Hola, yo soy Mayo Rivas y en compañía de Jaffer Leyes Mosquera, vamos a iniciar este mano a mano de manos visibles. Contemos esta historia de Jaffer, ¿quién es usted? Bueno, Jaffer es un joven afrocolombiano, oriundo de Quito, que termina su estudio de bachilleros en la ciudad de Quito y emigra hacia la ciudad de Medellín, donde tengo la oportunidad de ingresar a la Universidad de Antioquia. Tengo como un momento que digo, no, quiero volver a Quito, quiero volver al Chocó y paso a trabajar en la expansión del pueblo, donde estuve en una bellísima labora de mi concepto, que fue todo el tema del sistema de alertas tempranas. Fueron unos meses interesantes de conocer otra parte del Chocó, no como la muestra en solamente la revista, sino con todo el tema del empodrecimiento, la afectación del conflicto político-social y armado que es el país, de los actores armados y toda esta dinámica al interior del departamento muy interesante. Hablemos de esa infancia, cuál es la infancia que tiene un niño en el Chocó, cuál fue la suya? Bueno, la infancia mía digamos que no es una infancia llena de amor, mis padres son educadores, pero fue una infancia rodeada de la que era una matrona, que todos crecimos como alrededor de esta figura, entre primos, hermanos y toda la familia, digamos extendida de la cual, pues tensa, de la cual me enorgullezco en pertenecer y fue una infancia de amor, de molestar, de educar el abogacero. Hablemos un poco de ese proceso suyo estudiantil en la Universidad de Antioquia, el liderazgo al cual se enfrentó allá, pero también hablemos de ese proceso de cuando uno está en el territorio, uno es llamado por su nombre y ustedes, el nombre que le pusieron sus padres o como lo llaman, o el apodo que le ponen en el barrio. Sin embargo, cuando uno sale de su territorio a otros, es cuando uno descubre también que es una persona negra, porque no lo llaman por el nombre, sino negro o negrita. Mira, yo llegué a Medellín, y bueno, estaba yo a mi papá instalado y todo eso, y en el barrio donde llego es Aragüe, un barrio de mucho jisco y todo eso, entonces, gente que no, que es negro, yo no, negro, no, Jafet, o Elby en su aspecto, pero yo tengo un nombre y ese nombre no lo negocio. En el interior de la Universidad llevo un colectivo que está consolidado desde el 2005, con compañeros y compañeras, una generación saliendo y otra sumiendo, y llego como en esa transición. Fue muy interesante, porque eran como grandes referentes que se iban con una esperanza de que el colectivo perdurara en el tiempo, y así fue, nos rodeamos de compañeros y compañeras porque algo que había tenido a prioridad es que el liderazgo, digamos, era como compartido, en el sentido de que no era una estructura jerárquica vertical, sin horizontal, donde todos tenían voz y voto, hombres y mujeres, entonces llego a un espacio de confluencia de gente afro, para gente afro debatiendo al interior de la Universidad. Hicimos semanas de la afrocolombianidad, pero hicimos manifestaciones de ciudad, digamos, como en fechas conmemorativas para el pueblo y la comunidad negra. Lideramos e interlocutamos con diversos procesos al interior de la Universidad y participamos, que algo como muy interesante que ha caracterizado a Prudea, que al ser un colectivo afro ha participado con todos los debates, digamos, de reforma de educación pública, debates al interior de la Universidad y participamos con ese colectivo étnico que además de tener estudiantes de diversas carreras, dan una posición desde la gente negra hacia cualquier debate o tema de interés. ¿Por qué terminó estudiando o por qué se vuelve politólogo? O sea, entre tantas carreras, ¿qué lo motivó a estudiar esta carrera y salir de Quito y desplazarse hasta Medellín? Porque en Quito también hay universidades, pero, digamos, que es algo que se ve mucho y es que la gente sale de su territorio a buscar oportunidades en otros espacios. Claro, yo salgo del territorio, uno, porque mis papás, mi mamá y mi papá en esa búsqueda de mejora ya habían salido del territorio como educadores a ocupar plazas en el departamento de Antioquia. Y en ese mismo, digamos, por la influencia de mi papá y mi mamá de la lectura que siempre nos inculcaron. Fui muy amante o tuve un acercamiento hacia todo el tema de la ciencia social. ¿Una anécdota académica que haya cambiado como su vida o lo haya encaminado hacia algún proceso de liderazgo? La verdad que nosotros siempre estábamos en esa posición de poder posicionar el debate de la paz, de cómo se entendía la autonomía y la autodeterminación y cómo los territorios de nosotros, sin ser tenidos en cuenta en ese debate, eran territorios que en su vivencia, o sea, la representación de los consejos comunitarios, al interior, digamos, de todas las regiones, eran una propuesta de paz. Y el posicionar este debate de ser una propuesta de paz al interior de los territorios me llevó académicamente a hacer una presentación en un encuentro de identidad latinoamericana, un coloquio de ciencia política en la UNAM, que fue como de las mayores experiencias tanto académicas, pero de un muchacho, porque era la primera vez que salía del país, era literalmente un muchacho. ¿Considera importante todo el tema académico? ¿Cree que el estudiar posibilita abrir como la cabeza nuevos mundos? Claro, yo lo considero como una gran herramienta, no un punto de llegada, sino un punto de partida a muchos debates que se dan en la cotidianidad, pero que se dan a la par con otros espacios que a veces no te consideras. O sea, el debate de lo académico para los hombres y mujeres negras es un debate de reto de poder posicionar. Estábamos hablando del pasado, ahora haremos del presente. ¿Quién es Jafet en el presente y cuál es el papel que tiene en liderazgo? Pues soy un hombre que acarrea cosas del pasado y cada día estoy tratando de reflexionar y mejorar en muchos de mis errores. Actualmente estoy trabajando en la unidad para las víctimas, en la dirección de asuntos étnicos, en todo el tema de la coordinación de lo afro pero marcado en dos retos que tenemos actualmente, digamos como institución, pero como lo afro para mí ha sido un proyecto de vida y es un proyecto de vida, creo que dos retos para nuestra comunidad y con nuestra comunidad, que es la reglamentación del Decreto Ley 4635 que es todo el tema de reparación para pueblos y comunidades afro y la formulación a bien de eso que necesitan nuestras comunidades que son los planes específicos de reparación para que necesitamos focalizarlo y que de una u otra manera es en poca diferencia, que muchas veces se ve en el techo o que solamente se hace manifiesto bajo la palabra, se materialicen todos esos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto político, social y armado y esos hombres y mujeres que representan esos consejos comunitarios y esas organizaciones que hacen comunidad sean reparadas material y simbólicamente por los hechos de los cuales fueron victimizados. Hablemos de la importancia de que las personas afrocolombianas, negras, raizales y palinqueras ocupan esos espacios de representatividad, esos espacios de incidencia y de poder en el país. Mira que la importancia radica en la deconstrucción de imaginarios. No solamente para los que vienen, digamos las y los nuevos renacientes, sino también para mostrar otras casetas. Cuando nosotros vemos hombres y mujeres ocupando grandes cargos, las y los que vienen atrás tienen modelos a seguir. A nosotros nos dejan cultura, a nosotros nos dejan un legado. Y ese legado que está en ser hombres y mujeres modelos a seguir y en retos a rebasar los héroes y las heroínas que podemos construir o podemos crear como comunidad. ¿Cuál es ese mensaje que usted le dejaría a esas nuevas generaciones, a esos renacientes e incluso a los que están más grandes que nosotros también? Es que hay un reto y el reto es la transformación y la construcción de una Colombia diferente, pero de una nueva Colombia ya. Una Colombia que valore y desde la horizontalidad y desde ese diálogo interénico podamos construir. Esas colchas de relazos con todas esas grandes ideas, con todas esas grandes vivencias y que cada uno de los hombres, mujeres, niños, jóvenes, aptos, que vienen y los adultos que están, que son los mayores y las mayoras y los grandes y las mayores. En nuestras comunidades, vamos a poner nuestro gran, gran, gran marro que nos venimos cargando y lo venimos colocando, invisibilizados o no, desde que llegamos a este continente. Muchísimas gracias y esto fue todo. Yo soy Mayor Rivas y este fue el Mano a Mano con Jafé. Gracias.